A estas alturas la Procuraduría General de la República ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Eso explica por qué está ofreciendo millonarias recompensas para pescar a esos peces gordos que se han sumergido en el profundo mar de la vergüenza. Ahora le toca al exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, cuya licencia para robar venció hace 12 años. Lo quiere el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ya le quitó propiedades compradas con prestanombres, con dinero sucio y de mala manera. Ahora con esta presión la justicia mexicana va tras él. Un juez ha ordenado detenerlo para someterlo a proceso por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y por supuesto usos, uso de recursos ilícitos. Todo esto en torno a quien fue un aspirante a candidato del PRI a la presidencia de la República. Fíjese cómo están las cosas.